Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar De los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook Youtube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos Bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Al menos seis viviendas Resultaron afectadas En León Una de ellas Propiedad del médico Arnoldo Toruño Objeto Semanas atrás De allanamientos ilegales Por parte De la policía Bueno Viendo para adelante Y ya lo de atrás No lo podemos cambiar Viendo para adelante A ver cómo Rehacemos Qué es lo que podemos Todavía Sacarle utilidad A lo que queda De la casa Y Ánimo Para seguir adelante Lo que tenemos Todos actuaban Para sofocar El siniestro Y su propagación Al menos No así En la casa Del médico opositor Según Una fuente De quien Omitimos su nombre Lo más De lo que me Cuentan ¿Verdad? Parece que Se propagó Así a la casa De nosotros Sí No lo vio No estaba Así es que No tengo Mayores detalles De cómo se pasó Por su parte Algunas cámaras De teléfonos Celulares Captaban la presencia De simpatizantes Sandinistas Acusados De ser paramilitares Entre ellos Osama Chihab Quien hace semanas Fue puesto Junto al jefe De la policía En León Fidel Domínguez Oscar Santos Uno de los encargados En atacar con armas El tranque Salida A León Managua Y el hijo De este Conduciendo La unidad De bomberos Un habitante Vecino a la casa Del doctor Arnoldo Toruño Explicó que Desde el interior De la misma Ayudó a sofocar El incendio Los bomberos Nunca actuaron Dijo A Radio Darío Por su parte El director De Radio Darío Aníbal Toruño Dijo a medios De comunicación Que la presencia De simpatizantes Sandinistas O paramilitares No corresponde Con el trabajo De organizaciones Cívicas León Donde le quemaron La casa A Arnoldo Toruño Mi tío El día de ayer Y que por cierto Quiero hacerte Vos que sos Acucioso En este tema Si vos ves En el video Wilfredo Podés ver Que en la escena Están los operadores Del frente Sandinista Y paramilitares Reconocidos En León Ahora resulta Que son bomberos Cruz Roja Y una serie De acciones Que se han dejado Para organizaciones Cívicas Que estaban Haciendo Militantes Del frente Sandinista Paramilitares Oscar Santos Ahí estaba Osama Chihab Ahí estaba Domínguez Ahí estaba Entonces Vos te preguntás Una serie de cosas Y me parece Que al tío Lo habían Cateado La casa Dos veces En las últimas semanas Y persever Un hombre De 72 años Que no debería De generarle Ningún tipo De asedio Ni causar Ningún Gran problema A la dictadura Sin embargo Es motivo De asedio Hoy Lamentablemente Y pido Por esa pobre gente Cinco o seis casas Cinco o seis familias Que se quedaron Sin hogar Gracias señor 24 horas Atrás del incendio Lo cierto es Que la casa Marcada Por turbas Sandinistas Propiedad De Arnoldo Toruño Ha sido Reducida A cenizas Un espacio Ahora Para la expresión De ayuda Humanitaria Para todas Las familias Que han visto Sus casas Consumirse Entre las llamas Darío Noticias Este viernes Este viernes Los periodistas Nicaragüenses Miguel Mora Y Carlos Fernando Chamorro Ofrecieron una Rueda de prensa A un año De la toma Ilegal Por parte De la policía De confidencial Y 100% Noticias Miguel Mora Encarcelado Por el gobierno De Ortega Tras la toma Ilegal De su medio De comunicación Rechaza Las acusaciones Del régimen Sandinista Quien lo acusa De planificar Un intento De golpe De estado Mora Con los informes De la CIDH Y la alta Comisionada De derechos Humanos De las Naciones Unidas Señala que En Nicaragua No hubo Golpe De estado Lo que Ha hecho El gobierno Sandinista Es un robo A mano armada Tanto a confidencial Como a 100% Noticias En este documento Ellos argumentan El robo Por el simple Hecho De una Acusación Una acusación Que nos han Imputado A casi La gran mayoría O a centenares De miles De nicaragüenses Ellos argumentan De que hubo Un intento De golpe De estado Y que los Periodistas De 100% Noticias Organizamos Ese intento De golpe De estado A nivel Nacional E internacional Esa Argumentación Que envía El estado Nicaragüense A la CID Es desmentida Y ha sido Rechazada Categóricamente En informes De la propia CID CIDH Y del alto Comisionado De las Naciones Unidas En Nicaragua No hubo Golpe De estado Darío Noticias Hace un año Un operativo Ilegal De la policía En Nicaragua Asaltó Y tomó Las instalaciones De confidencial Medio de comunicación Que dirige El periodista Carlos Fernando Chamor El resultado Del operativo Afectó A otros medios Como esta semana Esta noche Y la revista New El asalto masivo Sin ninguna orden judicial Fue consumado Un día después El 14 de diciembre De 2018 Cuando la policía Tomó Hasta la fecha Las instalaciones De los medios De comunicación Hace un año En la medianoche Del 13 de diciembre De 2018 La policía nacional Asaltó Y saqueó La redacción De confidencial Esta semana Esta noche Y la revista New El resultado Fue un robo Masivo Descarado E ilegal Sin ninguna Orden judicial Que fue continuado Al día siguiente 14 de diciembre Con la ocupación De nuestra redacción Por elementos armados De la policía Que ahí se han mantenido De forma continua Y permanente 12 meses después Yo regresé al país Hace un poco más De 15 días Y he estado Visitando Nuestra redacción Cada 2, 3 días Ahí está la policía Armada Ocupando El inmueble En que está Confidencial Esta semana Nuestro estudio De televisión Sigue ocupado Por la policía Tras la violenta Acción policial Del jueves Que dejó A manifestantes Y periodistas Independientes Agredidos En las afueras De Metro Centro Donde ocurría Un piquete De protesta Al menos 5 periodistas Resultaron Agredidos Así lo reportó La Voz De América Es el momento En que la periodista Castalia Zapata Es agredida Por las fuerzas Antidisturbios De Nicaragua Cuando daba cobertura A una manifestación De la oposición La reportera Del local Canal 12 Además denunció Que los agentes Le robaron Su teléfono móvil Por estar haciendo Mi trabajo Me halaron De los cabellos Me golpearon Me arrinconaron Me dieron golpes En espalda Eran hombres Luis Alemán Reportero gráfico De Castalia Afirma que también Fue agredido En la cabeza Por los oficiales Quienes además Le destruyeron Su cámara Los agentes Además golpearon En el brazo A David Quintana Director del Medio Digital Boletín Ecológico Quien aseguró A La Voz De América Que los reporteros Independientes Sistemáticamente Son víctimas De la represión Estatal La situación En mi país Es sencilla Sacar Y ser reportero En Nicaragua Es ocasión De que te criminalicen De que te golpeen De que te echen preso Hoy en el peor De los casos Que te asesinen Luego de las agresiones A los reporteros Y manifestantes La vicepresidente Rosario Murillo Tildó a la oposición De cobarde Y les exigió Dejar de molestar Los organismos Internacionales De derechos humanos Han hecho Un llamado Al gobierno De Nicaragua Tras la brutal Agresión De policías Sandinistas A periodistas Independientes La tarde del jueves Cuando daban Cobertura A un piquete De protesta Antigobierno La CIDH Ha dicho En su cuenta En Twitter Que el meceni Accedió a videos Y fotos En los que Agentes De la policía Nacional De Nicaragua Atacan a periodistas Referentes Políticos Y familiares De presos En Managua La CIDH Reitera su condena A estos hechos Y urge al estado A detener la violencia Contra manifestaciones Pacíficas Por su parte La oficina De la alta Comisionada Para los derechos Humanos De las naciones Unidas Señaló Condena Represión Policial Contra opositores Familiares De presos Y periodistas Ayer en Managua El estado Debe respetar Y garantizar El derecho De reunión Pacífica Y de libertad De expresión De acuerdo Con sus obligaciones Internacionales Darío Noticias Desde la parroquia Santa Lucía En Ciudad Darío Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez Ha enviado Una nueva reflexión Sobre la marcha Del país Debemos construir Una Nicaragua Diferente Ha señalado El líder Religioso Aquí su mensaje Tenemos que construir Un mejor Continente Se le llamó El continente Nuevo Debemos de construir Verdaderamente Un nuevo Continente Debemos Verdaderamente Construir Un continente Con un Pronto Futuro Igual que Debemos de Construir También Una nueva Nicaragua Una Nicaragua Diferente No pueden seguir Así las cosas Algo Tenemos que hacer Y tenemos que cambiar Las cosas Para que se enrumben Por el camino Correcto Que es el camino De la civilización Del amor De la justicia De la paz De la fraternidad De la solidaridad De la libertad Del respeto A la dignidad De la persona De la promoción Humana De la promoción Social De los pobres De la justicia Social De la equidad De una igualdad En dignidad Donde todos Nos respetemos Donde se nos Respete a todos Y donde Seamos Todos Verdaderamente Libres Porque para ser Libres Nos liberó Cristo Darío Noticias Hemos llegado A la final De esta edición Informativa Recuerda Mantenerte informado En nuestro sitio web En triple W punto Radio Darío Ochenta y nueve Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte Ochenta y nueve Tres Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias